¿The Legend of Zelda en un minuto? ¡Sí! Bueno, 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 pues empecemos con The Legend of Zelda Un clásico de Nintendo conocido por sus personajes budos Y también por sus personajes un poco especialitos Hoy hablaremos del tío del molino La primera vez que ves a este hombre no sabes si se está masturbando ferozmente O si tiene montado un festival de música electrónica en su cabeza Y está puesto de coca hasta las cejas Hablemos de otros personajes también muy carismáticos de la saga Como por ejemplo las gallinas Ni se te ocurra acercarte a las gallinas Quedas avisado Una gallina Toma, toma esa gallina Toma Oh shit Oh shit Oh dios Oh no, 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 no Oh dios mío Oh no, 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 no Oh shit Oh, oh, oh Oh dios mío No 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 Otro personaje muy conocido de la saga Es nuestra acompañante Navi Es una bola de luz con alas que te da consejos sobre el juego A veces se pasa un poquito con los consejos Pero es buena gente Hey, listen ¿Qué? Vale, vale Tengo que salvar a la princesa Zelda Iré por aquí Hey, listen ¿Qué? Vale, sí Me equipo la espada El mundo es muy peligroso Bla, bla, bla Ya la tengo pu... Hey, listen Para, para, para No, 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 no 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 Muérete, hija de puta La historia se basa en lo típico Tengo que evitar que el malo consiga hacerse con la trifuerza Porque si no, se hará con el poder Y dominará el mundo Y bla, bla, bla Y tengo que salvar a la princesa de sus malignas garras Bla, 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 bla ¿Y todo esto para qué? Cuando consiga salvar al mundo Ni siquiera me da un beso O por lo menos una rupia ¡Dame una rupia! Eres una princesa, coño Te limpias el culo con rupia ¡DAME rupias! ¡DAME RUPIAS! ¡DAME RUPIAS! ¡VETE A FREGAR PUTA! ¡WUH! Pero da igual, siempre podrás conseguir rupias rápidamente colándote en casas y destrozándolas como un buen héroe Voy a entrar aquí y voy a destrozar un poco esta casa porque quiero rupias Solo quiero rupias, solo quiero rupias, solo quiero rupias porque Zelda no me da La 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 I'm on a boat, take a good hard look at the motherfucking boat I'm on a boat, motherfucker, take a look at me Hey, listen ¡NOOOOO! ¡NOOOOO!